Agreden a ex publicista de Yailin Lamas Viral durante el certamen de belleza en Bávaro, aquí en República Dominicana. Y es que el publicista cubano Vladimir Gómez, quien fue publicista de la urbana Yailin Lamas Viral, fue agredido durante el certamen de belleza Team Universe en Bávaro, mientras defendía a la candidata de República Dominicana, quien quedó como primera finalista, resucitando como ganadora Perú. Veamos las declaraciones. Adelante. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Feliz esta noche. Acaba de terminar el certamen. Mi gente. Mi gente de Estados Unidos, conéctense todos, por favor. Este es live. Me agredieron. Me partieron la boca. Me tiraron al piso en la barra afuera del teatro. Me han humillado. Me pisotearon por darle voz a Team Universe, República Dominicana. Porque la apoyé. Porque su equipo y todos apoyaron a mi candidata. Me golpearon. Miren. Agredido en un certamen de belleza cuando yo soy un invitado internacional. Aquí no se compra coronas. La policía está llegando. Gracias. Vuelvo y reitero, si me pasa algo, mi gente, y yo no digo Miami con vida, pasó en la República Dominicana y ustedes se enteraron. Bien, señora, ahí pudimos ver el momento de descontento del me dejaron del ex publicista de Yailin, quien él menciona que lo agredieron en este certamen donde fue a apoyar a defender, en este caso, a la candidata de República Dominicana. No sé cuál fue el lío, cuál fue el bollo de que, amable, si no puedo decir por ahí, qué fue lo que había pasado, por lo cual este personaje estaba defendiendo y se sentía en la potestad de saber, ¿verdad? Qué fue lo que pasó y quién fue que le dio esa trompa, porque tampoco lo dice. Si fue un seguridad, si fue parte de las personas que estaban organizando el evento, o fue la misma Miss República que le dio su galleta, pues va metiéndose en lo que no está. Entonces, ¿qué pasa? También, como dicen, ya hay mucha hambre del sonido, ahorita él no estaba defendiendo a nadie, sino ahorita se pasó de fresco, como él o lo que sea, y hubo uno que estaba de mal día y ahí le entró y aprovechó. Supuestamente fue los venezolanos. Los venezolanos le agredieron, pero ¿qué? ¿La persona o un seguridad? El personal que andaba con la Miss República, ¿cómo es la que le presentaba a Venezuela? Ok, entonces, pero, ¿qué fue lo que hizo? Que le dieron su trompa a esa gente de Venezuela. ¿Y él de Venezuela? El cubano. Ah, ya, es que él tiene su... Él tiene su lío con esa gente, pero es lo que yo decía a las muchachotras de cámara, que yo no le creo esos gritos de él, porque así mismo gritó cuando la gente le están haciendo los memes de lo que decía Dios, me dediqué, ay, no me voy a volver a la artista, que estaba gritando, que no me contaba la presión, que qué sé yo qué. Entonces, una gente que esté gritando los dos segundos, después digan, se acerca el libro, señores, entonces, cualquier cosa que a mí me pase, ya ustedes saben, pero después que grito, tú sabes, y está haciendo todo ese show mediático por ese, que yo no le creo realmente, y yo tampoco me había enterado, porque ustedes saben que de nosotros tres, Villalona, el que más sigue, a pesar de esa mujer, el que más sigue los certámenes, yo no sigo los certámenes. Es Villalona, el que más sigue los certámenes. Claro, es el que más sabe de los certámenes. Es el que más sabe. Cada vez que hablamos de certámenes aquí, Villalona, el que más sabe, yo no lo veo. Yo, sinceramente, honestamente, yo veo los certámenes cuando ya están en final de mis universos, sí, cuando está todo el mundo viendo en la televisión, pero después yo no lo veo, no lo sigo. Te tiran al medio, Villalona. ¿Qué tú, qué tú? Hola, hola, y saludos a todos, buenas tardes, muchachos, buenas tardes a todos que nos están viendo hasta ahora. El oso sobroso. Bueno, de esta cuestión de este muchacho, aquí tengo la información que publicó People en Español. Muchacha. Ajá, ¿qué tú quieres? ¿Ese considera muchacha? No, no, muchachos. Muchachos. A mí no me importa. Yo lo trato, yo trato a la gente sin un lover, así que me importa. Entonces, de este joven, Vladimir Gómez, que es cubano, según explicó, pues, él está apoyando a la candidata que representa a Estados Unidos, de nacionalidad dominicana, Natalie Grace, de 14 años. Ella resultó ganadora del segundo lugar. La peruana Luciana Vázquez quedó en primer lugar. Y Lana Coyante, de Filipina, en tercero. Entonces, dice aquí que este certamen, que no es el Miss Universe ni nada, sino es el Team Universe, que es otro tipo de certamen que no tiene que ver con el Miss Universe ni nada, se realizó en el Hotel López-San Costa Bávaro, en Punta Cana. Dice que aquí que lo hizo público para documentar lo que había pasado en caso de que la situación escalara a peor. Entonces, él estaba representando, como les mencioné, a la República Dominicana en ese concurso y, pues, la delegación de Venezuela lo agredió, parece que en una situación que escaló a una discusión, algún conflicto, una conversación que, pues, escaló a máximo con ya la conclusión de esta agresión que dice sufrió este muchacho, Vladimir Gómez. ¿Qué te opina a ella? Para mí eso monta, yo no le creo, la escapada, muy de la boca fue. Ese es lo que pasa que con ese muchacho, él tiene, está como su trago, con eso de la fama, él ha manejado, verdad, varias artistas y varias figuras, pero está como su trago, con eso. La última vez que lo vimos, que salió, fue cuando, cuando el lío de Jaylin y de Calle, yo se lo vi, y al otro día, que lo votaron, y el otro día, no, cuando tú te acuerdas a la vez, cuando Jaylin salió dándole dos palos de cacho, que se, que a la mente, que ella salió, yo se lo vi, y al otro día, Jaylin, al otro día, Jaylin quitó la querella, o sea, que se pueda, realmente es muy ridículo, en este aspecto, porque es un tipo que se le ve, que crea cualquier tipo de sonido, para poder sobresalir, yo no dudo de que él se haga, se haga agarrado, no de esa carilla, la parte, usted sabe que eso se quita, y él mismo se corta, y él mismo, y él, si no, y él va, se la pone al otro día, y yo no dudo nada de eso, de que él haya hecho eso, y si haya partido la boca, pasa ese video, ya, me corté, déjame grabarme ahora, viral, se lo mando a Santiago, Santiago, no, y lo que yo decía, por ejemplo, si fue algo, que él no tuviera nada que ver, por ejemplo, que hubieran sido esos, los venezolanos, que estaban mencionando, mamá, o de parte del equipo venezolano, que tiene a su candidata, hasta del mismo, de ese mismo evento, hubieran dicho algo, como que hubo una cosa, pero él, verdad, él, algo hizo él, o algo dijo, por lo cual le di en su tabaná, porque él es demasiado boquita suelta, yo lo que sé, que si algo pasó, fue culpa de él, por eso, entonces, él va a ese nivel de, ay, me dieron, ay, qué sé yo qué, entonces, cuando alguien va así, como ese nivel que va, dice, que si me pasó una cosa, es porque lo provocó, él lo provocó, entiende, entonces, eso es lo que estamos hablando. Es que eso, es que un loco, ¿quién se va a meter con ese loco? Eso fue él, ay. Gastando tinta y vaina, diga, pase ahí comunicado, porque un loco se le ocurrió. Es que él le da, le da más zozobra que nosotros, entonces, imagínate, encontrar esos venezolanos mal puestos. Lo que pasa es que él no aprovechó los cinco minutos de fama que le dieron aquella vez, ¿me entiende?, de brillar, porque es una gente que, obvio, no tiene nada para brillar, o sea, no es una gente que trasciende, es una gente de momento, entonces, él ahora está desesperado, quiere sonido y quiere estar sonando en todos los lados. ¿Cómo es que él se llama? Vladimir Gómez. Atención, Vladimir Gómez, te descubrimos. Tramposo. Claro, usted lo que quiere sonar es su sonido. Usted mismo se partió su boca, porque usted ya no está acaparando la atención, los cinco minutos de fama de usted se acabaron, y ahora usted quiere sonar a como de lugar, partiéndose la boca, ahorita se le mete un carro, lo chocan, está haciendo un lío. Ya, no inventen maná, que no te vamos a creer la película. Un collarín se pone. Enbutero. Un collarín se pone. Sí, hablador ya. Pasó, lamentablemente, la fama no empate el mundo.